Hola máquinas, hoy les traigo esta rutina. Iniciamos con premio militar con barra 4 series de 8 a 10 repeticiones manejando un buen tiempo de tensión de 1 a 3 segundos en el recorrido del movimiento 1, 2, 3, 1, 2, 3 que así sea la ejecución. Le damos pausas al músculo entre series de 20 a 40 segundos según lo cansado que estemos. De ahí seguimos con la aducción de hombro y aducción, que son las elevaciones laterales trabamos parte central y posterior del hombro. De ahí seguimos con elevaciones frontales, que son las flexiones del hombro de igual manera manejando una buena tensión, buenos tiempos, buena técnica. De ahí posteriormente seguimos seguimos, ya saben muchachos, muy importante el tiempo de tensión. En las dominadas de igual manera con agarre de promo de 4 series de 8 a 10 repeticiones. Subimos en tiempos 1, 2, 3, 1, 2, 3, aquí estamos trabajando parte del dorsal ancho, el bíceps brachial, el trapecio anterior y parte del pectoral mayor. Ya saben muchachos, siempre en modo power, en la mejor energía. Y no se olviden suscribirse, dale un like y la mejor energía full power.